¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¡Yo soy su amigo, Rocco! ¡Volvimos! Es que nos vamos y venimos y es para darle suspenso a este show. Este, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, los extrañaba bastante, ya tenía rato que no, pues ya saben. Vamos a tratar de estar subiendo otra vez, ya saben cómo es el Rocco aquí tratando de subir. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer unas reacciones que me dejaron, que me estuvieron piñendo de Dimash, Cristian Castro. Vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a hacer reacciones, ya vamos a estar metiendo reacciones de parejo a lo que ustedes me sugieran. Este, no precisamente música, si tienen algo que quieran comentar, vamos a estar en vivo en Twitch, por ahí estaré dejando mi canal. Este, posiblemente miércoles, jueves y viernes, o jueves y viernes seguro. Entonces ahí vamos a estar ya en punto de las ocho y media, nueve de la noche. Ahí ya estén pendientes mis redes sociales, ahí vamos a estar publicando todo. Este es el primer stream que hacemos, este, de forma oficial. Ya, vamos a estar ahí dándole con todo. Ya sabes que si te gusta este contenido, pues me regales un likecito y pulguecitos ahí arriba. Y en el apartado de comentarios todas las sugerencias. Puedes seguir en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y sin más que agregar, vamos a ello. Con madre, como les marca el tiempo. Pa, 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 y véngase pa' acá. El primer cambio ahí viene. Ostres. Estén, perras. ¿Qué hacen estos datos? Déjame pausa porque es como que me pendejo de repente, ¿no? Como no, como tengo una patata. Este vato es el del caballito y lo va a hacer. Ah, lo quiero tocar el instrumento. Ah, tú, es que me cambiaron el chip, sacas. O sea, ahorita estamos hablando de la voz y ahorita estamos hablando de los instrumentos. O sea, es otro pedo esto. Vierga, si como armonizan los cuatro. O sea, nada más están los cuatro, faltan las baterías. Y luego la letra, lo que vimos ahorita, estaba bien vergisima. O sea, chingona. Maloncísima. Si, es que estoy bien poderosísimo. Bien poderosísimo ese pedo. Como se mezclan los sonidos y lo pius, pius, pius. Sigo tratando de descifrar qué carajos es lo que toca él. O sea, él, 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 él. Y suateando, me encantadísimo. Yo quiero esa chaqueta. Pero, ¿qué toca aquí? Ponelo así. No percibo. Se ve como, como un rasgueo en una cuerda con, no sé. ¿Qué será? No percibo. La verdad es que lograron una mezcla bien chingona Y yo creo que por eso atrae tanto, aparte el mensaje también está bien chingón Y el video está Caballito, caballito papá Caballito, caballito papá Caballito, caballito papá Ya cuando se pone buena la cosa, ya Ya estamos teniendo problemas técnicos y todo el pedo Y lentos y perezosos y toda la onda Charros Bato es que no mames, saberle también al pedo de cuando se acaba el show No, 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 no Ya saben que los quiero bastante mucho No se te olvide de picarle ahí a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí O no todas, ahí estarán mis redes sociales Así que sígueme en Instagram Y me puedes ir a seguir en Facebook para un trato ahí más personal Ahí Cristian Chécate este video, está malosísimo Yo soy su amigo Rocco Los quiero bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye